Música Pues buenos días, como están chavos, como están en este torneo de Mario Kart 8 y vamonos a la copa, a la copa estrella y vamos a ver que nos paga esta copa estrella en este torneo de Mario Kart 8 y bueno pues esperemos que nos vaya muy bien porque las últimas veces no nos fue tan bien y lo estuvimos sufriendo un buen rato así que pues bueno mientras les mando un saludo a toda la banducci que nos ha estado viendo y acompañando en estos videos y bueno vamos al aeropuerto soleado a ver que tal nos va con... yo jugando con Wario, porque soy un guarro A ver si se desparó el grano, el Luigi, el Mario, el Luigi ya se nos fue, desgraciado Luigi No te nos vas, no te nos vas, no te nos vas, dije, hay que esquivarlas Muy bien, muy bien, ese tipo de pistas son de mi desagrado, lo digo abierto y sinceramente porque son en las que suelo chocar No me va muy bien, no me va muy bien que digamos, al menos aquí agarramos las dos monedas, lo aceleramos y ya regresamos de aquí, esas cosas creo que nos bajan de la ciudad, hay alguien guiña fastidiando por ahí atrás, creo que se escuchar, ahí lo vimos Otro unÜks ¡No historia, Ramón, quien fue el desgraciado de los malditos rayos! también que iba La ventaja es que afectó a todos Bueno, yo fijo hasta adelante La segunda vuelta, ya vamos a empezar la segunda vuelta muy bien, vamonos a ver toda esta caja ah, se me dirá que eso es una flexión me puedo ayudar a conectarme en amigos cerca ahora pita y arriba pueden estar en el mundo boomerang, lo escuché claramente vengo para esta verdad, pero... bueno, porque no vámonos, vámonos espero que no avienten el rayo otra vez no, no fue así tomo que unos muy rápidos alguien me quiere causar problema pero no se le va a hacer porque sí ya más o menos para hacer para que vea con todo el chiquititita no, 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 no ahh, qué fe eso El chit era fastidiarme la pautidad. Vámonos, 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 lucho Wario. Bien. Bien, bien, ok, recuperamos las monedas. Vamos a ver si caer o no caer. Vamos a ver si viene alguien, no, iba a salir completamente, sin problema, ganamos la primera carrera de este aeropuerto soleado. Y bueno, Luigi es el que se está poniendo loco y posteriormente Mario. Vámonos a la siguiente carrera, muchachones, esto que es Mario Kart 8 en la Copa, la Copa que Copa era, ya no me acuerdo que Copa era, Copa Estrella, si no mal recuerdo. Y bueno, pues aquí jugando con el Wario en lo que carga la partida. Un saludo para Marlene, Vlog, Agamaliel, Agamablogs. Vámonos a la Copa, si estamos Copa Estrella y vamos a la Cala del Fin, así se llama, Cala del Fin. No sé qué significa eso, pero esta segunda carrera. y vamos. Vámonos a la Copa Estrella y vamos a ir empezando con todo. Vientos. Quiero tumbar Ligi. ¿Vieron cómo se arrugó Ligi? Creo que hay que brincar. Y creo que hay que brincar. Tenemos los concretos. O sea, aquí a lo mejor no agarre todas las maneras porque aquí está medio complicada, miren esta es la parte difícil, vamos a estar ahí, y luego ahí, y luego ahí, y luego la quitaron esto para arriba de esta cosa, y yo a ver nunca agarro las maneras de aquí, con problemas, llego, bueno ya de aquí, salimos, no, 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 porque aquí sí me caigo, ya quítame eso, ay no agarre ninguna manera, ya lo logramos, ya lo logramos aquí, primera vuelta, en primer lugar, pero ahí vienen todavía, vienen con todo, ya aventaron, caparazones, no quieren dar, no quieren dar con tocho morocho, muy bien, tengo un caparazón que puede llevarme mucho, ahora sí, ahora sí, vamos a ver cómo nos va ahora, eh, salto aquí, muy bien, aquí viene el azul, digo, yo no tengo, no soy muy experto en Mario, pero trato de hacerlo mejor posible, pero nunca he podido quedar aquí en Mario, por más que intento, intento que me caiga, le voy a dejar este, esa sorpresita ahí, y, otra vez, muy bien, bien, hacen las vueltas, que no fueron perfectas, fueron, fueron buenas, además espero que Brumbabosa no vaya activar la, ahhh, casi choco, casi, casi, pero fue para activar ahí la, la última vuelta, muy bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien, oh, 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 oh No me estampo, porque ya me estaba estampando y pensé a rescatar de último momento, pero ya me estaba regando. Curva, esto. Curva otra vez. Ah, sí chequeé. No, 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 sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. Primer lugar en la Copa. Vamonos a la siguiente Copa que me dijo, diré que ya está dando pila por ahí, a la siguiente carrera que es, creo que la definitiva. Y bueno, pues un saludo para todos a la Copa de Silla, la última, Electrodromo, Electro, Electrodromo, la última carga, no, la tercera. Y sale muy, muy bien, muy bien, chachos, vamos a agarrar este. Güey, agarro una moneda. Oh, 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 oh. Esta carrera creo que está, es de las más complicadas para mí. Y luego si me avientan este tipo de cosas, pues va a estar cañón. Oh, 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 oh. Muy bien, vamos a ver. Vamonos por el lado verde, creo que está más, menos peor. De aquí ya no sé. No me hagan la bala. Ah, no, me dio plata, no. Se se los dejo. Todo bien, todo bien. Uy, me salió este coparazón. Muy bien. Para tener mis diez maneras, muy bien. Eso me agrada. La ventana del pulpo, por ahí viene. Uy, ya lo vi. Una muy amenazante. Con poderme quitar el puesto número uno. estamos a escapar pero no sabemos cuánto tiempo por qué y se pone loca la pista muy bien a ver por este lado vamos a agarrar como que esas cosas me aceleran, no me doy cuenta de eso hasta apenas ahorita bien, buen salto pues no no sé si convenga ahí caer antes o caer después pero la verdad es que ahí me avienten el pitazo para la siguiente carrera si termine caer antes o termine caer después no me viene nadie como para aventarle al caparazón ya hasta la última vuelta pero voy a aventar de otras maneras ahhh lo primero que les dije que el rayo no desgrafiados del rayo no avientenme a su hermana pero el rayo no aquí para donde esté, estoy para acá muy bien, vamos a agarrar este muy bien bien, 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 eso me ha gustado, ya no estoy agarrando a este juego no, me voy a perder no, me voy a perder no, me voy a perder y si me caigo ya va yo gordo me dejó, cúbreme ya ganamos, creo que ya ganamos y no hay nadie que se acerque y ganamos, muy bien, ganamos la copa un tiempo en Wario ahora si, no hubo forma de que me quitaran, ganamos todo ah no, me falta una carrera para variar señoras y señores, vamonos a la carrera final y bueno pues esta es la cumbre Wario, copa estrella, cumbre Wario, osea estoy en mi lugar, en mi zona en mi lugar y con mi gente se me respeta y vamos a ganar la última carrera no lo sabe, venga, pinche Wario, porque ya ves que se te da muy bien, ayuda perfecta, toma toma híjole, estos tipos de carreras no me agradan, porque tiendo a salirme de... ¿qué es el de la explosión? hasta que venga pinche Mario no le hice nada no le hice nada ay, que se chocó ahí está muy bien no sé por qué me quedaron esas, si no... ah, ah, jade, me caí, me salía, me salía ya empezamos la segunda vuelta dos, tres, cuatro bien diez maneras, hola a ver si tenemos alguien que me está corriendo allá muy bien aquí más así, creo que se lo hice bien hay que no aguantar a la derecha hay que no aguantar a la derecha luego de aquí a la izquierda ok, ok es el de las tantitas locas no agarré la primera, ni la segunda, ni... es así y es así muy bien te lo juro que hasta me checo la cabeza no veo a nadie todavía pero me imagino que ya ando muy por ahí atrás vamos a agarrar... oh, 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 tomen tomen ah no sé cómo me me salvelo te lo juro que no lo sé me quiero llegar esto es la última vuelta sí mi público me aclama wow wow nada más espero que no saquen su rayito ah oh my god la última curva muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien yo creo que no hay un chico atrás ay me das manera por el amo de Jesus Frank o sea oye, llegamos a los últimos últimos metros y ya no agarrese muy bien en todo el mundo público, como se me freguen en los desgraciados, me vienen disparando con todo. ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! ¡Una carrera perfecta esta copa estrella! ¡Muy bien! ¡Miren nomás qué atlasante de victoria de las 660, 46 más cercanos que fue Luigi. Y bueno, pues yo, yo me despido sin antes mostrarles los resultados y el ganador de la copa, de la copa estrella. Yo soy Dracon, nos vemos hasta la próxima, felices juegos para ustedes. ¡Veita la copa estrella! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye bye! ¡Felices, felices juegos! Tenemos bloqueado copa especial, nuevo personaje y más monedas. ¡Nos vemos hasta la próxima, chavos! ¡Bye bye! ¡Gracias!